Y a los que se abrieron a mi vida no regresan Hoy mi suerte ya cambió, ya conozco la riqueza Te compro lo que quiero, ya ni checo la etiqueta Me conocen por el arni, también me apodan finito Me acuerdo las historias, con mi primo Ponchito Éramos dos chamacos, con ganas de hacer algo Hoy le mando un abrazo, mira loco lo logramos Y que casualidad, hoy los complementos Yo even know the haters fucking love me Cause they saw me fucking make it Pero yo ya sé que rollo, me caga la hipocresía En mi mesa no hay espacio para gente que decía Que no lo iba a lograr mientras mi mano ignoraba